Muy buenas noches, en punto. A pesar de que están saturados los hospitales en el Valle de México, a pesar del aumento en el número de contagios diarios y de los fallecimientos, a pesar de que estamos en semáforo rojo, las reuniones y fiestas continúan. Ya veíamos estas imágenes, pero no solo. Familias completas, por ejemplo, se reúnen a convivir en las chelerías del barrio de Tepito. Arturo Sierra hizo un recorrido por estos establecimientos. Algunos las conocen como las covichelas de Tepito. A pesar de la pandemia por COVID-19, la mayoría de estos negocios continúan abiertos. Ahí se realizan fiestas, reuniones familiares y son lugares para pasar el día. ¿Papámonos la chela, amigo? 30 años, ¿no? En la última semana, se les pidió a los encargados de las chelerías ubicadas sobre Eje 1 Norte y Avenida del Trabajo, permanecieran cerradas de lunes a viernes. Y aunque esta condición se cumple en esa zona, en calles del centro del barrio como Tenochtitlán, Aztecas, Díaz de León y Caridad, las chelerías sí están abiertas. El fin de semana, reabrieron todas. Según los comerciantes en Tepito, podrían estar operando más de 50 chelerías. Incluso en algunas con música en vivo. En los establecimientos, se puede ver a menores de edad, incluso bebés que eran llevados a los lugares. También se observó cómo por las tardes pasan personas a cobrarles y sus pagos son anotados en cuadernos. Los vecinos indicaron que grupos de jóvenes se organizan en esos lugares fiestas los fines de semana, debido al cierre de bares y antros. Sobre este punto, habló esta mañana la jefa de gobierno. A lo mejor van los jóvenes, después ven a sus familias y es el padre, la madre o algún familiar que se enferma y por ser más vulnerable, enferma gravemente. Se solicitó una entrevista a la alcaldía Cuauhtémoc para conocer su postura, pero indicaron que el tema lo lleva el gobierno central. Gracias por ver el video.